Hola a todos, aquí estamos con un nuevo video del canal y bueno pues en esta ocasión como estarán viendo estamos en el lobby de TNT Room de TNT Games de Hypixel y pues en esta ocasión vamos a estar jugando los mini juegos de los TNT Games de esta categoría de TNT Games, ahí dice de TNT Games, vamos a estar jugando todos los mini juegos, voy a jugar uno de cada uno voy a jugar Bowspliff, uno de Bowspliff, uno de TNT Run, uno de TNT Tag y Wizard no se que sea, nunca lo he jugado pero vamos a ver y bueno pues van a ver un pequeño corte y vamos a entrar a primero que será TNT Run vamos allá, bien pues ya estamos en TNT Run y pues estamos en TNT Run y vamos a ver que tal nos sale esta partidilla la única que vamos a jugar, ya que vamos a jugar todos los TNT Games, mini juegos de TNT, así que vamos a ver que tal nos sale esta partidilla de TNT Run, a ver vamos a hacer parkour masivo, a ver que, a ver si logramos vivir en un puesto decente yo por lo menos con que queden en los últimos tres, yo y, bueno yo y otros tres o yo y otros dos, por lo menos que quede ahí soy feliz, uff, 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 epic, epic, estuve practicando un poco más, oh my god, y pues ya le estuve yendo un poco más al, al, al TNT Run, al mini juego que la verdad que me, me encanta, me, me quedé muy viciado con este mini juego de, de TNT Run de, de acá de, de Hypixel y también de otros servidores que no solo aquí hay TNT Run, uff, casi, casi muero eh, casi, casi caigo, la planta de abajo así que vamos a intentar hacer lo mejor posible, LOL, quedan 6 jugadores nada más, LOL, como caen todos como van cayendo uno tras otro, LOL, pues ya casi, LOL, pues llegamos a la meta eh, solo quedamos yo y otros dos creo LOL, 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 vamos, vamos, estamos, está bien eh, está bien como se hace, uff, 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 doble salto bien, pues me gustó como está quedando esta partida eh, está saliendo épica así que a ver, vamos a intentar seguir siendo lo mejor que podamos, solo quedan dos jugadores, yo y otro más LOL, ganamos, GG, GG, ha sido una partida no muy larga ni muy, bueno no muy larga, pero hemos ganado GG, wow, así que vamos al siguiente minijuego que es Bow Spliff bueno pues ya estamos en TNT, este, Bow Spliff, eh, así que vamos a ver que tal nos va, eh, vamos a, aquí consiste en un arco, tienes un arco y lo vas, este, utilizando para, donde dispares, quitas el suelo como ven, miren, eso, eso pasa cuando disparas, así que a ver, vamos a intentar dar lo mejor posible, vamos a ver si hay suelo abajo, no, es la única capa, LOL, que coño, a ver, vamos a intentar sobrevivir, tú, te quito el suelo, diga, no, 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 ya están muriendo gentes eh, vamos a intentar tirar a este Steve, no, vamos a tirar, no, 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 vamos, vamos, solo quedan 11 jugadores, yo voy a intentar quedar entre los tres primeros, entre los tres últimos, mejor dicho, así que uno menos, vamos a que lo tiramos, a ese lo hay que tirarlo, aquí no, tienes que dejar de mover, por lo que más quieras, a ver, hay que tirarlo pobrecito, lo están molestando, a ver, a ese también, a ver, no me tengo que dejar de mover nunca, LOL, han quitado muy poco, muy poco suelo eh, a decirlo de verdad, ¿cómo lo tiro? LOL, casi me, uff, vamos, lo tiré, típico ausente, a ver, voy a tirar a, a ver si puedo tirar a otro más, tenemos que quitarle el suelo, a ver, tú, LOL, LOL, que buena, pues casi lo tiro eh, vamos, 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 tíralo, vamos, lo tiramos, vamos que lo tiramos, ajá, a ver, a ver, a ver, a ver, pues yo digo, yo creo que voy a jugar nada más este, y TNT Tag, así que, serán esas tres modalidades de, de minijuegos, o a ver, que tal, a ver si, si alcanzamos a jugar Wizard, pues jugamos Wizard, a ver, bueno, lo, 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 que se queda sin suelo, se fija abajo, dice, no, ¿qué pasa? con el suelo, ¿qué pasa con el suelo? a ver, doble home, ah, mira, no sé cómo se hace el doble shot, el triple shot o, o así, y sale es, ajá, ajá, es Z, y sí, home, triple shot no tengo, eh, doble home, mira, puedo hacer doble home, arrows fitted y coins, bien, 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 pues aquí no sé cómo te den coins, creo que aguantando más tiempo, no lo sé, a ver, a ese oso lo vamos a tirar, a ver, solo quedamos tres, tenemos que matar a ese, pobrecito, le estamos haciendo focus, a ver oso, tú tienes que morir, es que le pego a él y no, no, no vale, se caen en unas flechas como pegadas, no sé, como que no responden al ataque TNT, no sé qué pasa, vamos, 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 tenemos que resistir, vamos, wow, spammy, se nos quiere matar el oso, es muy pro, eh, son muy pro, son muy pro, a ver, tenemos que resistir hasta el final, ay, 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 a ver, parkour, 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 lol, 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 quedan dos jugadores, bien, matamos al oso, a ver, tenemos que ganar, lol, ganamos, y me tiro yo también, lol, GG, eh, GG, hemos ganado, wey, 34 coins, así que pues, vamos a ir al tercer y creo que sí va a ser el último minijuego de TNT Tag, ya estamos en TNT Tag, así que este minijuego consiste en, en, si te toca la TNT esta, que la tienes pegada en la cabeza, como este, tienes que pegarle a los demás jugadores para pegársela a ellos, y el, eh, como ven ahí dice tiempo, abajo de TNT Tag, eh, Time 40 y Players, ahí también, eh, pues, si, cuando se acabe el tiempo, si tienes esa TNT aún pegada, eh, si tienes esa TNT pegada, pues mueres, y así que es lo que yo estoy intentando escapar, aquí también hay muchos camperos, para que, que se esconden, para que no les peguen la TNT, así que, quedan 19 segundos, yo estoy intentando escapar lo mejor posible, oh shit, oh shit, ah, mira, aquí están unos escondidos, hay que pegarles, cuatro, ahora llega uno, con TNT y me la pega, bien, 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 alguien de aquí va a tener TNT, y yo quiero pegársela a alguien, jajaja, lol, tengo la TNT, se la pego, se la pego, se la pego, huye, huye, me la quiere pegar a mí, porque yo se la pegué, a ver, corre, 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 tenemos que escapar, a ver, vamos, 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 no tenemos la TNT, a ver, voy a ver si nos sigue, no, no, nos sigue, menos mal, creo que se la pego a los que estaban ahí, adentro de, de donde él estaba, así que vamos a intentar escapar lo mejor posible, a ver, quedan 25 segundos, para que la siguiente horda de, de gente, explote, a ver, ay, 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 ese tiene la TNT, y se están peleando ahí, con la TNT, sigan peleándose, por favor, así yo, así no me la pegan a mí, 5, 4, 3, 3, 2, 2, 1, no, no, el karma, no, y fue el mismo, que se la pegué, al mismo que se la pegué, a este, no, a no, este era el que se la pegué, a Best Player, también murió, luego, entonces fue otro que me la pegó, el último minuto, el último segundo, me pegó la TNT, lol, bueno, pues, entonces yo, creo que sí voy a jugar el último minijuego, que es el de, Wizard, en todos los minijobos, fue la primera partida, la que grabé, así que, vamos a ir al último minijuego, que es Wizard, ya vamos, en este minijuego, que es Wizard, hemos salido algo extraño, así que, a ver, vamos a ver de qué se trata, es la primera vez que lo juego, y se oye algo fuerte, el sonido ese, a ver, le voy a tener que bajar el sonido, porque se oye muy fuerte, así, es la primera vez que lo juego, sí, y pues no sé de qué trata, a ver, es algo extraño, súper así, súper extraño, a ver, tienes que morir, lol, maté a uno, sí, lo maté, vamos a matarlo, ahí está, y yo elegí el equipo rojo, eh, nunca había jugado este minijuego, así que, soy nuevo, no sé, qué coño es esto, así que, yo voy a intentar, ganar, lol, ay, me mató, lol, pues está súper, no sé, extraño, eh, pero es TNT, así que, por eso está en la categoría, este de TNT game, porque es, las TNT, oh my god, a ver, a ver, a ver, a ver, ese es de mi equipo, no, ¿verdad? o sí, no, no, no es de mi equipo, vamos a matarlo, vamos, lo maté, vamos, vamos, pues, al parecer es matar y ya, así, mátalos y ya, lo tengo en la actitud, así de, mátalos y ya, mátalos y ya, mátalos y ya, a ver, vamos a ir a matar a esto, este es su lejo, vamos, yo lo maté, vamos a matar a este pato, no sé si sea pato, a ver, pato, 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 no, 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 es pato, no, es pato, no, 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 me mató, pues, hemos hecho, no sé cuántas kills, pero, pero, algunas, ahí llevamos, algunas, como tres, así que, sí, nosotros llevamos tres kills, así que somos felices, ahí, ahí, defensa y guard, defensa y guard, defensa, yo no puedo usarla, a ver, ahí lanzamos una TNT, lo que lanzas no es TNT, o no sé qué sea, lanzas como cabezas de Wither, o algo así, es súper raro, así que, a ver, vamos a, oh, pero creo que este minijuego sí lo conocía, no estoy muy seguro, sí, creo que sí lo conocía, pero ya no me acordaba, eh, pero sí lo había visto alguna vez, así que, a ver, muere, 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 el pato que no es pato, muere, muere, vamos, vamos, lo maté, bien, lol, cómo está el mapa, lol, no me mató, me mató, defensa y guard, a ver, ven, ahí, 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 estoy en el agua, déjalo, a ver, voy a ver si puedo matar a este, lol, está súper extraño, a ver, deja mato a este, uno más, bien, ya tengo cinco kills, soy feliz, ya, ya usé mi defensa igual, ya no lo puedo hacer otra vez, no sé, a ver, ahí, no, 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 a ver, no escapes de mí, soy buena gente, a ver, no escapes de mí, por favor, oh, él me mató, no, no, no maté a otro más, creía haber matado a otro, luego toda la tierra que sale volando, súper, súper random, a ver, súper random, como dije antes, a ver, a ver, tenete, vamos, lo maté, a ver, el siguiente, pues uso el defensa, one, ya, lo he usado, bien, vamos a matar a ese, el que, al pato que no es pato, a ver, a ver, pato que no es pato, a ver, pato, muere, por favor, pueden hacerme el favor de morir, ya, lo maté, bien, siete kills, oh my god, vamos a ver si llegamos a las diez, no sé a los cuantos, se acabe, a los cuantos gane, eh, la partida, pero, no sé a los cuantos puntos, llevamos nosotros, lol, somos el rojo, llevamos apenas 591, lolazo, no sé si serán las kills, eso, supongo que si serán las kills, así que yo llevo, siete de esas 500, a ver, sí, supongo que si serán las kills, a ver, vamos a aventar camisas, Wither, no sé por qué, pero supongo que serán como a las, dos mil, o algo así, ahí, 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 porque si fueran más, sería muy largo el minijuego, y no, a ver, ten blue, we, y, 100, 150 points, lol, ganó un 150, vamos, otra kill, o esto que es, oh no, creo que es esto, creo que, no son las kills, creo que, lol, creo que, al final apenas lo entiendo, y creo que tienes que estar aquí en la base, lol, lol, bueno, puedes parar la otra, ya sé lo que tengo que hacer, lo que tenemos que hacer, lol, yo buscándolos por todo el mapa ahí, para matarlos, eh, bueno, pues, esto ha sido el video de hoy, eh, espero que les haya gustado, y no olviden dejar su like, comentar, suscribirse, si, si aún no lo están, y pues, nos vemos hasta el siguiente video, adiós, chao, redes sociales, y, y, todo eso, en mi descripción, chao, chao,